Ok mis amigos, ahora es Vintage Monday y vamos a mirar Big Man on Campus 1989, 1989-1989 Ok Freshman, ¿te habéis visto un viejo, no? Sí ¿Eh? College, though, college Oh ¿Te acuerdas de esta? No me acuerdo de otra que voy a mirar Pero, ¿es que es como el Encino Man? Algo así, sí, es como el Encino Man What the fuck are you watching? That's horror shit No Pero, ¿es que es como el Encino Man? Sí, es como el Encino Man Sí, más o menos Pero, ¿es esta curada? Sí, es que me gustó Hay que verla Es de los 80's Sí La que ahorita me estaba acordando es de De una movie donde un tipo se disfraza de African-American que es white Oh yes, es la verdad, man Ajá, lo hay que mirar, lo hay que mirar ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero luego hay que mirar eso para La voy o la voy a mirar Yo la voy a mirar porque si me gustó Yo si, así, así, manitas con ojos cerrados la recomiendo como si es que si es que es de esas movies clásicas cuando es que son muy me encantan porque es cuando estaba bien morro y está bien pendejo en la verdad y luego la mira y me quedé la jaja este tipo de movies se te te dejaba llevar por esa onda por no sé se te dejaba llevarte te miraba las cosas de más grandes y ya decías ahora le es que te imaginabas otro mundo pues ya cuando llegas a cuando llegas a la edad de seis de ahí no mames cuando estás morrido porque es el amor de la calle de un gacho todo parece que si hay que mirar la emergencia y nos vemos